Yendo así, lo único que estamos consiguiendo es que el ciudadano se desempodere. Se desempodere por el lado de aquellos que reciben ayuda porque, básicamente, acaban dependiendo del Estado a través de ayudas, ayuditas, que poquito a poco tienen que sumar, pero que no salen de un bucle de miseria y dependencia y, al final, se quedan ahí estancados. Y, por el otro lado, desempodera también a aquellas personas que son productivas porque tienen que pagar demasiado dinero al Estado que, seguramente, en su bolsillo podría emplearse e invertirse de una manera mucho más eficaz, mucho más eficiente y mucho más productiva. ¿Quieres seguir viviendo de ayudas sin hacer nada? ¿De verdad? ¿De verdad seguir en esa miseria sin poder aspirar a más? ¿Quieres seguir pagando al Estado para servicios de lo que nos disfrutas y que no puedes elegir? ¿Quieres de verdad? ¿O inicia la campaña de la renta? Y es posible que muchos españoles entren en pánico en esta campaña al realizar los cálculos de lo que deben de pagar en impuestos al Estado español. Sí, ¿por qué este año y no anteriores años? Porque el gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado muchísimos impuestos. Y una vez que nos ponemos a hacer un recuento de todo el dinero que tenemos que pagar al Estado a través de impuestos directos e indirectos a lo largo del año, un susto, nos lo vamos a llevar en el momento en el que nos damos cuenta que más de la mitad de nuestro sueldo se va a ir a pagos al Estado. Sí, señor, más de la mitad de nuestros sueldos. ¿Crees que no es así? Entonces, una razón para ver este vídeo. ¿Crees que es así? Entonces, otra razón más para ver este vídeo. Porque ante este desempoderamiento que produce la presión fiscal del gobierno de Pedro Sánchez y las preocupaciones asociadas, puede caber la posibilidad de que tu salud mental quede afectada. ¿Y qué hacer cuando nos preocupamos? ¿Qué es lo que suelen decir los psicólogos para resolver el problema de la preocupación? Bueno, tal vez en estos casos, en los casos de la salud fiscal, puede que no sirva, pueden que no sean útiles. Pero por esto, una razón más para ver este vídeo hasta el final, porque te diré qué consejos lo pueden ser. Venga, vamos con el vídeo. Alrededor de unos 90.000 euros. Cada programa, cada día, es decir, cada día que tú estarás pasando una hora viendo la tele ese programa, calcula que 90.000 euros será lo que habrá costado ese programa. Bueno, tal vez a ti te tocará, no sé, la parte proporcional a nivel de impuesto, pero no deja de ser algo que tú estás pagando sin haberlo elegido. Y eso genera un gran desempoderamiento. ¿Y cómo podemos afrontar ese desempoderamiento y todas las preocupaciones que supone el sentir que el Estado realmente no nos protege? El Estado nos ve como prácticamente fuentes de ingresos, como sujetos pasivos, que tenemos que, de alguna manera, pagar una serie de impuestos con el fin de que se mantenga una maquinaria que, pero parece que no va a beneficiar a los ciudadanos, no va a beneficiar más bien a determinados institutos, determinadas organizaciones, instituciones, pero que ese dinero no se le devuelve, no se nos viene devuelto a través de una mejora de servicio. Todo esto, repito, es muy probable que te cause bastante preocupación, porque la presión fiscal no deja de ser una forma a través de la cual el Estado nos confisca un bien propio, un dinero nuestro, un dinero que es nuestro, que nos hemos ganado con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo. Y si quieres saber a cuánto tiempo equivale el dinero que tú le vas a pagar al Estado, de promedio, te lo voy a decir con esta noticia. Fíjate, prácticamente lo que tú trabajas desde el 1 de enero hasta el 29 de julio, sirve para pagar impuestos, básicamente. Fíjate, lo tenemos aquí en una noticia del español, ¿no? Los españoles trabajarán en 2023, del año pasado, hasta el 29 de julio, solo para pagar impuestos. Dice, un mes más que antes de Pedro Sánchez. No voy a poner la noticia, pero bueno, si quieres te pongo el enlace en la caja de descripción del vídeo. Pero bueno, eso significa que es tu tiempo, es decir, que tú más de la mitad del año estás dedicando tu tiempo a trabajar para el Estado, a trabajar para que el Estado recaude. No estás trabajando para ti, ni para tu libertad, ni para tu proyecto de vida. Estás trabajando para el Estado. Es tremendo. Tanto es así que podemos ver los tipos impositivos que tenemos en España. Un primer tramo, 12.450 euros, pagan un 19% solo en IRPF, en la renta. El segundo tramo, 24%, pero fíjate, una renta que podría ser una renta media, 35.199 euros, un 30%. Ojo, un 30% si ganas a partir de 35.199 euros. Es una barbaridad, es decir, un tercio va a ser dinero que tú tienes que pagar al Estado. Un 30% de lo que tú ganas solo en IRPF. A esto tienes que añadir las cotizaciones a la Seguridad Social, el IVA de todos los productos que pagas, y luego el IVA, impuesto de bienes inmuebles, el sello del coche o el medio de transporte que tú tengas, impuestos de basura, en fin, añadiendo, 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 es muy fácil que superes más del 50% de tu sueldo que prácticamente lo trabajas para pagarle al Estado. No te digo la renta más alta, pero te puedo decir una renta de 35.199 euros. Es una renta mínima, es una renta, desde mi punto de vista, yo ya lo he dicho en otros vídeos, ganar menos de 100.000 euros es ser pobres a día de hoy, porque circula mucho dinero en el mundo. Y no poder tener acceso a ese dinero, a ese capital, te convierte en pobre, porque el dinero está ahí, lo que pasa es que hay que conseguirlo, ¿bien? Entonces, claro, conformarnos con un sueldo de 12.450 euros, tú me dirás, para pagar un 20% casi, un 19% de IRPF, no me dirás que es como volver a la Edad Media, es como volver al feudalismo, donde prácticamente el señor, ahora no es ya el señor del pueblo, sino es el Estado, usa su violencia, porque es una violencia, tú no te puedes negar a pagar eso, porque si no tienes, en fin, una serie de multas o vas a ir a la cárcel, básicamente, ¿no? Entonces, el Estado usa la violencia que tiene a su disposición, puesto que tiene, además, el monopolio de esa violencia, para extorsionarte y obtener de ti el dinero que necesita para financiar. ¿Qué cuestiones? Bueno, ahora las veremos, pero fíjate este estudio, ¿no? El impuestómetro de 2024 del Instituto Juan de Mariana. El trabajador, y dice, el trabajador español medio paga 3.860 euros de IRPF al año, y cerca de 15.500 euros al sumar el efecto de IRPF, cotizaciones e IVA. El peso de los impuestos sobre el PIB ha subido del 32 al 38% desde el 1995. Ojo, el 60% de esa subida de 38, del 32 al 38% del PIB, ha tenido lugar con el gobierno de Pedro Sánchez. Ojo, es decir, ha habido prácticamente 30 años del 95 al 2024, donde se han alternado muchos gobiernos. Dos de José María Aznar, dos de Zapatero, uno y medio de Rajoy, medio de Pedro Sánchez, uno entero de Pedro Sánchez, y ahora inicia la segunda legislatura de Pedro Sánchez. Y solo con Pedro Sánchez esto ha subido más del 60%. En los últimos, prácticamente, años ha subido la presión fiscal mucho más que en todos los últimos 30 años. Fíjate aquí. En promedio, Sánchez crea o sube un impuesto cada mes. De 2018 a 2024 ha aplicado no menos de 69 aumentos tributarios. Además, durante el ejercicio 2025 pretende elevar la recaudación en otros 7.000 millones, cifra equivalente a 371 euros por hogar. Aquí, además, te puedes descargar el informe. No voy a leer mucho más. Te pondré el enlace en la caja de descripción del vídeo. Y tú me dirás, bueno, pero esto servirá y tendrá una repercusión en los servicios públicos. ¿En cuáles tú has visto una repercusión que te ha beneficiado? Piénsalo. Todo este dinero, al final, sirve para generar una red clientelar y de despilfarro. Cuanto más dinero tiene el Estado, como además los socialistas consideran que el dinero público no es de nadie, más dinero que se invierte a Tutiplén. Más dinero que incluso, no que se invierta, se despilfarra. Ojalá se invirtiera, ¿no? Hemos tenido casos increíbles. Bueno, desde los Eres de Andalucía, el caso de Tito Berni. Pero más allá, fíjate, despilfarro. Salvador Illa pagó 200 millones en mascarillas. Ojo, mascarillas que, con este megacontrato, prácticamente eran mascarillas defectuosas, si no recuerdo mal. Pero recordarás la subvención a Plus Ultra, 53 millones de euros que se donaron del dinero público para salvar una aerolínea que ayer escuché que se estaba anunciando en Spotify. Plus Ultra anunciando sus vuelos en Spotify. ¿Con qué dinero? Pues entiendo yo con parte de ese dinero con el que le salvamos el culo. Pero bueno, tenemos el caso de Aeroeuropa, ¿no? Aeroeuropa, 95 millones de euros. El gobierno dio a Globalia, a Aeroeuropa y a Boris 1.100 millones de euros en avales, créditos y ayudas. Imagínate, ¿ha sido devuelto ese dinero? Pues yo no tengo noticia de ello. Pero ojo, tenemos más cosas que hace el gobierno con ese dinero. Perdonar la deuda pública a Cataluña. ¿Y cuánto concretamente? Lo tenemos aquí. 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña que la condonará el Estado. Pero ojo, para condonar esa deuda, como no puede hacerlo solo con Cataluña, lo tiene que hacer con las demás regiones, al final gastará el Estado de 50.000 a 72.000 millones para salvarle el culo a la deuda de las comunidades autónomas que despilfarlan con sus políticos también. Increíble. Para que luego tengamos a gente como Óscar Puente que encarga estudios, estudios, para saber quiénes hablan mal de él. Con dinero nuestro, con dinero público. Le he encargado un trabajo a mi equipo, ¿no? Que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta. Con todo tipo de insultos. Físicos la mayoría. ¿Qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo. ¿Y qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos? Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Y desde luego lo tiene para mí. Saber quién da, para usted lo tendrá, pero para los ciudadanos que es para los que usted tiene que dedicar el equipo y el presupuesto, yo no le veo la utilidad. Pues saber qué columnistas le han criticado a usted. Encima, el mismo Óscar Puente se queja de compañías de trenes que han entrado a concurrir con Renfe, que es una compañía pública, y se queja con esas compañías porque han bajado el precio de los billetes. Y les amenaza incluso, ¿no? Les amenaza a esas compañías porque están bajando el precio. Es decir, porque están haciendo que a nosotros nos cueste menos. Pues para el Estado, para Óscar Puente, esto es malo. Fíjate. ¿Usted lo que quiere es que las compañías que ahora compiten con Renfe en el transporte de alta velocidad, el transporte ferroviario, nos suban el precio a los consumidores? A ver, eso es quizá simplificar mucho lo que yo planteo. En España se impuso un sistema de liberalización del mercado ferroviario limitado a los corredores más rentables y en el que entraron dos compañías. Una compañía francesa, de capital 100% público, y una compañía italiana que tiene una parte de capital público italiano y una parte de capital privado que en parte también es español. Lo que inicialmente iba a ser una competencia, bueno, pues, digamos, sana, se convirtió en una guerra desde el primer minuto, ¿no? Fundamentalmente propiciada por la competidora francesa que está vendiendo desde el principio muy por debajo del coste. La prueba es que, bueno, lleva pérdidas cercanas a los 40 millones de euros al año desde que inició su... Bueno, pero son pérdidas que va a afrontar el Estado francés, ¿no es? A nosotros no nos compite la cosa. Pero aún así, a los políticos les cuesta, ¿no? Les cuesta que a nosotros nos cueste poco. Ah, vaya, qué curioso, ¿no? Pero si queremos ir más allá, con ese dinero que recaudan a través de nuestros impuestos, también pueden contratar a David Broncano, ¿no? Con casi 14 millones de euros, un fichaje para una televisión pública que, repito, lo que va a hacer es inflacionar un programa que costaba bastante menos y se estaba realizando desde una televisión privada. Es decir, que a nosotros no nos costaba nada. Quien lo quería ver pagaba y quien no lo quería ver, pues ya está. Pero ahora no. Tú lo tienes que pagar aunque no lo veas porque se ha decidido que tiene que ser público. Y tampoco es un programa cultural y tampoco tiene que ver con la necesidad de hacer llegar un mensaje que es útil para todos los ciudadanos dentro de lo que es la misión de una televisión pública, ¿no? En definitiva, con tus impuestos, el Estado está financiando todas estas acciones. Y ojo, yo estoy hablando del gobierno de Pedro Sánchez, ¿vale? Socialista. Pero no te creas que los gobiernos que no son de los socialistas no tengan lo suyo, no hagan lo suyo. Te puedo poner un caso del gobierno de mi región, del Partido Popular. Fíjate, la Fiscalía Europea investiga las ayudas que el gobierno de López Miras, Partido Popular, concedió a la asociación pro-israelí ZAKUT. Ahora que sea pro-israelí me da igual. Pero lea aquí. La suma total del dinero fue recibido a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Un chiringuito público que, bueno, gestiona ayudas europeas, regionales, para empresas, básicamente. En base al programa de ayudas dirigidas a fomentar la innovación y el emprendimiento, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. La Fiscalía abre dirigencias por las ayudas que el gobierno de López Miras concedió a la asociación ZAKUT. Yo me enteré ayer de que esta asociación en mi región existe. Ojo. ¿Y por qué me enteré ayer? Porque parece ser que es una asociación totalmente opaca. Yo me muevo mucho en el ámbito empresarial de la región de Murcia. Desconocía esta asociación. Dice, ZAKUT es una asociación destinada al impulso de empresas tecnológicas y fue creada el 24 de abril de 2021. Y tan solo 45 días después recibió los primeros 500.000 euros en subvenciones en la región de Murcia. Un año después recibirá la misma cantidad hasta sumar un millón de euros. ZAKUT también se habría beneficiado de otros gobiernos populares al haber recibido subvención en Andalucía, Comunidad de Madrid, que otorgaron 1,35 millones y 200.000 euros respectivamente en ambas comunidades. Como ves, esto no es un problema de lo socialista. Es una cultura de la política basada en subvenciones. Basada en subvenciones a través del recaudo y de la succión de dinero al ciudadano, básicamente. Y ahora viene mi pregunta. ¿Estás de acuerdo en que suceda esto? Es decir, ¿estás de acuerdo en que el Estado recaude tanto dinero para dar lugar a movimiento de dineros a través de redes clientelares como las que has visto? Sí, ¿no? Porque siempre se nos dice, ah, es para la sanidad, ah, es para la educación, ah, es para las ayudas públicas por si te quedas en desempleo. No sé tú, pero yo sigo viendo esas ayudas básicas, la renta básica universal, con unos importes que no dan para llegar a final de mes, desde luego. Sirven para vivir en la mediocridad y en la miseria, perpetuarse ahí, a generar personas dependientes de ayudas y que tienen que sumar varias ayudas para llegar, desde luego, a final de mes. Tanto es así que Vox se ha propuesto cambiar esta dinámica. ¿Por qué? Porque vemos que, yendo así, lo único que estamos consiguiendo es que el ciudadano se desempodere. Se desempodere por el lado de aquellos que reciben ayuda, porque básicamente acaban dependiendo del Estado a través de ayudas, ayuditas, que poquito a poco tienen que sumar, pero que no salen de un bucle de miseria y dependencia y al final se quedan ahí estancados. Y por el otro lado, desempodera también a aquellas personas que son productivas porque tienen que pagar demasiado dinero al Estado que, seguramente en su bolsillo, podría emplearse, invertirse de una manera mucho más eficaz, mucho más eficiente y mucho más productiva. Este desempoderamiento en general, ya sea por acabar dependiendo del Estado a través de ayuda o ya sea por sentirse esquilmado por la autoridad impositiva del Estado, puede que genere muchas preocupaciones. Pero claro, esas preocupaciones, los psicólogos solemos decir, a la preocupación pon ocupación. Pero ¿cómo te puedes ocupar? ¿Cómo te puedes centrar en cambiar aquello que no depende de ti? Bueno, Oscar Puente dijo que cada cuatro años los españoles pueden cambiar a través del voto. Sí, pero quizás cuatro años son demasiados. ¿Por qué? Porque se genera esa dependencia. Tú imagina una persona que ha estado cuatro años dependiendo del Estado después de cuatro años. ¿Qué esfuerzo va a hacer para volverse a poner en la rueda del empleo? Está totalmente, sus conocimientos están totalmente desfasados. Su capacidad de creación y su motivación están debilitados. Y volver a poner en marcha, a activar a esas personas, y te lo digo yo, que he trabajado durante los últimos años en programa precisamente de ayuda a desempleados para activar en el empleo, es tremendamente costoso. Pero aún así, con vista a las elecciones futuras, hay quienes proponen algo diferente. Quieren quitar tantas ayudas, quiere que el Estado no administre tanto dinero y para ello propone unos tipos impositivos diferentes. Es Vox que ayer presentó esta iniciativa que te voy a contar a través de las mismas palabras de Pepa Millán. Va a registrar una proposición de ley que tiene como objetivo reducir el IRPF a todos los españoles. Nuestra iniciativa se va a centrar en modificar el tramo estatal, estableciendo un tipo único de un 15% para quienes ganen menos de 70.000 euros anuales y un 25% para quienes superen esta cantidad. Las rentas inferiores a 22.000 euros quedarían exentas. Se establecen así dos tipos únicos de IRPF, uno del 15% y el otro del 25%. Además, en nuestra iniciativa contemplamos reducir cuatro puntos porcentuales por cada hijo. Dicho de otra manera, una familia que tenga cuatro hijos no pagaría IRPF si la renta es inferior a 70.000 euros y pagaría solamente un 9% si sus rentas son superiores a 70.000. España necesita niños y los necesitamos ya. Y una manera de incentivar la natalidad, sin duda, sería esto que les estoy explicando. Nosotros sabemos que esta rebaja del IRPF va a suponer, a su vez, una caída en la recaudación del tramo estatal de entre un 30% y hasta un 45%. Bajando los impuestos, como es obvio, el Estado recaudaría menos. ¿Y en qué nos afecta esto? ¿Quiere decir, como dice la izquierda, que la sanidad va a empeorar, que no va a haber educación, que no va a haber carreteras? Entonces, fijémonos en los números. La recaudación por IRPF correspondiente al tramo estatal prevista para 2023 es de unos 41.000 millones. El impacto de nuestra medida de la reducción del IRPF estará entre los 12.000 y los 18.000 millones de euros. ¿Saben cuánto dinero gastó el Gobierno en subvenciones directas durante el año 2022? 29.000 millones de euros. Y es que no falta dinero. Sobran formas de derrochar el dinero de todos los españoles. Vox va a... Esas son las palabras de Pepa Millán. Te dejo a ti extraer las conclusiones. Tú me dirás, vale, con IRPF menor esquilmando menos a los españoles, el Estado recauda menos. Y por tanto, verás mermado tus servicios en sanidad, educación, justicia. Pues la verdad que no. Lo que verás mermado es todo aquello que es superfluo. Todas aquellas subvenciones en las que te he hablado a lo largo de este vídeo que no son necesarios. Suponen una carga excesiva que tú no eliges, pero que al final debes de pagar por esa autoridad impuesta. Por esa violencia que aplica el Estado. Una violencia confiscatoria que a la postre te desempodera económicamente, pero también emocionalmente. Puesto que o bien te genera dependencia, dependencia de ayudas, o bien te impide utilizar ese dinero para invertirlo de una manera más rentable, de una mejor manera. Y claramente, si quieres volver a empoderarte, si quieres volver, dicho por parte de un psicólogo, en ese sentido, sustituir a la preocupación, la ocupación, tal vez no puedas hacerlo ahora. Tendrás que hacerlo dentro de unos cuantos tiempos, cuando sean las elecciones, y acordarte realmente de cuál es el programa de gobierno que mejor te puede beneficiar a nivel fiscal y a nivel económico. Y el programa que mejor te puede empoderar. ¿Quieres seguir viviendo de ayuda sin hacer nada? ¿De verdad? ¿De verdad seguir en esa miseria sin poder aspirar a más? ¿Quieres seguir pagando al Estado para servicios de lo que nos disfrutas y que no puedes elegir? ¿Quieres de verdad? Pues acuérdate de ello entonces en las próximas elecciones. A. Preocupación. Ocupación. Ya sea una vez cada cuatro años, pero a lo mejor va a servir para la próxima. Con esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a darle el like, que lo compartas con las personas a las que crees que puede interesar. Si no estás suscrito, es suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, siempre aplicando ese punto de vista psicológico que nos puede ayudar, empoderar, a lo mejor poner el foco en lo importante como ha sido en el caso de hoy. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. Un beso.